suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona se confirma el peor pronóstico para Marc Bernal rotura de ligamento cruzado y lesión en el menisco vamos a por ello pues bien lesión de Marc Bernal comunicado del Barça que tiene y cuántos partidos se perderá el jugador canterano del FC Barcelona cayó y lesionado el martes en el estadio de Vallecas Marc Bernal no pudo acabar el partido del martes contra el Rayo Vallecano 1-2 y dejó al Barça en inferioridad numérica en la recta final del choque el jugador canterano se lesionó en una acción con Isi en la banda y después de ser atendido no pudo reincorporarse al terreno de juego fue la nota más amarga de la noche y empañó la remontada del Barça en Vallecas Hansi Flick entrenador del FC Barcelona fue el primero que lamentó la lesión de Marc Bernal estoy muy triste por la lesión de Bernal, el vestuario está muy tocado, nos duele mucho su situación dijo el técnico alemán que había apostado fuerte por el canterano dándole tres titularidades en los tres primeros partidos de liga las pruebas realizadas por los servicios médicos del club azulgrana esta mañana han confirmado los peores pronósticos y el centrocampista de la Masía dice adiós a lo que resta de temporada debido a una rotura en el ligamento cruzado anterior con afectación en el menisco de la rodilla izquierda comunicado los servicios médicos del FC Barcelona después de someter a distintas pruebas al jugador durante esta mañana han emitido el siguiente parte médico Marc Bernal tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico lo que se pierde, aunque el club no especificó el tiempo que Marc Bernal estará de baja el centrocampista dice adiós a la temporada con 17 años y todavía ficha del Barça Athletic el centrocampista no volverá a vestirse de corto en lo que resta de curso ni bajo las órdenes de Hansi Flick ni tampoco de las de Albert Sánchez con el filial culé la verdad es que es una desgracia y una auténtica pena vamos a escuchar ahora lo que dijo Hansi Flick en la primera rueda de prensa nada más terminar el partido ayer contra el Rayo Vallecano Flick estaba destrozado con la lesión grave de Marc Bernal vamos a escucharlo hi congratulations on the victory good night thank you thank you very much well third consecutive win in the season why do you think the team has suffered so much that much in the first half and what have changed in the second no at the end it's a sad victory because Marc Bernal is injured and yeah it looks not so good so we have to wait till tomorrow or the days and we see yeah how heavy is it and this is yeah we win it's okay but when you see the dressing room no one is happy well dice Hansi Flick le preguntaba Sandra que ha cambiado la segunda parte y él dice que es una victoria que es una victoria triste no porque Marc Bernal perdón está lesionado hay que esperar a mañana hacerle pruebas a ver qué dolencia tiene el canterano Kule y que cuando entra al vestuario se ha notado un poquito ese pesar no de tener a un jugador como él en lesionado no eso es un poco el mensaje que lanza Hansi hi mister congratulations thank you very much how have you seen the performance of Dani Olmo in his first match yeah he scored a goal this is this is why why we are happy that he is in in our in our team so we we know what but we knew what what happens here and the first the first minutes from us was not not so good so also we have no pressure on the ball and also our combination play is was was not so light like we want so we changed a little bit in the in the second half and um yeah and then it was much better and uh i think also we deserved that uh these three points and uh great goal from him está contento obviamente tener a Dani Olmo le estaban esperando ha marcado ese ese goal en la segunda parte el equipo ha estado mucho más combinativo y cree que esos tres puntos son son justos no para para su equipo hi Hansi congratulations for this massive win did you expect a match so tough as this one here in Vallecas yes you you when you see the results last three years oh it was was similar like like this so at the end um we win um so what i said it uh it was um i think we deserved it because in the second half we we played much better football and uh much better combinations so this is also we we create chances this was very good so at the end yeah it's three points for us now nine points and uh yeah it could be if the injury from mark was not is so i will be or act so different okay thank you well viene a decir que evidentemente ya sabía que era un campo complicado que los resultados de los últimos años así lo lo atestiguaban pero que la segunda parte el equipo ha estado mucho más combinativo y ha mejorado y ha resaltado ha insistido en esa tristeza no por esa dolencia esa lesión de de mark bernal se nota en todo el discurso no que está bajo de ánimo y está pues preocupado por su futbolista claro vamos a preguntarle la última porque nos decía el mister sobre mar bernal no sé cómo está pedri hansi you have talk about mar bernal but how's pedri have you talk with him because uh he was i don't know if injured but uh he could not walk yeah he he got a hit and um yeah it hurts so it's it's only this hopefully and uh yeah i think he's he's fine okay perfect thank you very much and congratulations thank you very much thank you bueno pues hablando de pedri que precisamente vamos a ver este tanto que era el que ponía el empate nos decía que ha sido un golpe y que que está bien que menos mal que está bien porque es verdad que el discurso como decía alberto es preocupante lo de mark bernal pues bien referente al partido como hemos visto ayer la clave fue la entrada de dani olmo por farran torres que ha cambiado totalmente el partido siendo elegido como mvp del encuentro vamos a escuchar lo que dijo el nuevo crack del barça dani olmo después tenía el partido contra rayo vallecano y ser elegido mvp de ese encuentro vamos a por ello estoy con dani olmo con el mvp del partido que ha cambiado el partido para el barça dani cuántos días llevabas en casa esperando soñando con este partido y visualizando lo que hoy has hecho aquí buenos días buenas noches pues mucho la verdad desde que desde que llegué ansiaba el primer partido el debut y que mejor manera hacía muchos años que que no ganábamos aquí así que mejor hable ha sido entrar y cambiar el equipo has tenido esa ocasión dentro del área el larguero has organizado has cambiado hasta barça hasta que has metido el gol como te has encontrado no haber sentido muy bien tenía muchas ganas me sentía muy muy bien físicamente preparado para para jugar hoy hoy sábado finalmente así que muy contento por por haber jugado por haber debutado y por haber ayudado al equipo cuando llegaste la gente decía donde jugará más por fuera por dentro caerá a recibir pisar a más área donde vamos a ver a dani olmo porque hoy que hemos visto en todos lados no hay donde donde pongan vista intentar es siempre dar el máximo armé con el primer partido pasado de ahí ya me apuntamos detrás de de robert pero sabe que puedo jugar también en cualquiera de las dos bandas así que donde esté siempre intentaré dar el máximo hemos visto con tu celebración marcar ese gol lo necesitabas lo esperabas sí 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 siempre siempre es un jugador que busca siempre marcar crear ocasiones así que a mí me ha encontrado muy bien he definido bien así que muy contento gracias dani bienvenido a la liga vaya fichajazo hemos hecho el de dani olmo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo oficial giro de 180 grados el barça cierra por sorpresa el fichaje del crack que va a sustituir a marc bernal pues bien ayer en caliente el club tenía prácticamente decidido ir al mercado para fichar a un pivote lógicamente para sustituir a marc bernal pero a estas horas y ya más en frío el club ha cambiado de decisión de hecho la fuente deportiva muy importante cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente decidido no fichar en este caso a un pivote para sustituir a marc bernal y el motivo es el siguiente como mejor cantera del mundo que somos pues tenemos a otro brutal pivote en este caso en el filial de 18 anitos que la está rompiendo de hecho el año pasado se salió también con rafa márquez y es nada más y nada menos que pau prim pues bien todo indica que hans y flick aparte de apostar por marc casado va a subir a pau prim del filial como sustituto de marc bernal también como sabemos la vuelta de gabi y frinky de jong está más cerca y por este motivo el club no va a ir al mercado para fichar a un pivote y todos los esfuerzos de la dirección deportiva van a seguir enfocados para fichar a un extremo izquierdo top mundial estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una gran noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos